Buenas a todos, ¿qué tal? Aquí KubiGames y aquí te entrego mi canal de Airsoft Podéis pasaros y suscribiros Y bueno, este fin de semana pasado Hicimos un torneo, bueno, fuimos a un torneo Táctico de Airsoft, ¿vale? Hacía que tirar dianas en un laberinto y demás ¿Qué decir? Fue en el Camping Marjal Una pasada, o sea, me lo pasé súper bien Fue por parejas, fui con mi padre, el papi Y una pasada, o sea, una pasada Antes de empezar el vídeo, cómo no, dar un fuerte abrazo Y felicitarlos al equipo de Airsoft La tienda que encontréis en La Hoya, Alicante O sea, una pasada, lo montaron súper bien Como podéis ver, hicieron en medio de la plaza del Camping Marjal Un pequeño montaje para que la gente vea lo que es Más o menos el Airsoft Para animar, o sea, sin bola Claro, está, solo con el ruido de las armas De la réplica Y una pasada Trajeron hammers, militares y demás Muchas marcas conocidas también patrocinando Con bastones, etcétera Pero sobre todo quiero marcar a Eli que ha hecho Porque fue una pasada Y muchas gracias por hacer este torneo Y espero que el año que viene se vuelva a hacer Y podamos volver a ir Bueno, contaros que vais a ver en el vídeo La presentación Mientras que estoy hablando La presentación que hubo Luego vais a ver un poco más o menos El ambiente que hubo allí Vais a ver primero el sábado Lo pondré en letras Sábado, domingo, ¿vale? El sábado fue entrenamientos Y se guardaban el tiempo que hacía Todas las partidas Y sabías para mañana si vas a volver o no El domingo hubo mucho más ambiente Que los domingos son de eso Para mí, para mi opinión Bueno, después, os cuento Después de la presentación Os pondré Que más o menos grabé con el teléfono móvil El recorrido Para que lo veáis más o menos El recorrido fue una pasada Es muy estratégico Tenías que hablar con tu compañero y todo Porque veréis que os voy a poner Una partida el sábado O sea, una entrada el sábado Con el papi que hice yo Que hicimos él y yo Y vais a ver como Nos podíamos disparar todas las dianas Y demás porque no sabíamos Luego ya el domingo Os pondré otra Que está bastante bien Que ya ahí ya vamos Pidándole caña Solo grabé una el sábado y una el domingo Porque tampoco me apetecía, ¿vale? Para más o menos para que lo vierais Y bueno, deciros que Felicitaciones para los primeros Y los segundos ¿Vale? El papi y yo nos quedemos terceros Una pasada Sufrimos hasta el final Nos quedemos Empecemos con casi 3 minutos 2,50 2,40 Luego bajemos a 2,10 2,5 Y al final acabemos en 1,40 En la final Pero que lo mínimo que hemos llegado Se verá en el vídeo 1,34 1,35 Creo que era Y está bastante Bastante bien Y nada Al final del vídeo Veréis las fotografías Con los premios y demás Y con nuestros compañeros Que estuvieron ahí apoyándonos Que también participaron Y se quedaron cuartos También lo hicieron muy bien Muy bien La verdad Bueno chicos Eso es todo el vídeo Espero que os guste Y sobre todo Por favor Ir a la olla Alicante Una pasada A la tienda Muy barata Y funciona muy bien No estoy haciendo spam En serio Y la gente es De 10 Extraordinaria Está muy a gusto Allí con ellos Y muchas gracias Por hacer el torneo No se han dejado ni una Venga nene Una Pusa, pusa 2,48 2,47 Ponte debajo del tiempo ¿Habéis dejado alguna? Es que se ha quedado sin batería No joda Ya está sin batería Ahí delante se ha quedado sin batería Ponte, ponte Ponte ahí con las fotos Venga, joder, joder No empuja No empuja Venga Y échale otra de perfil Que van a la cárcel Dame, Javi Me di un momento Ya Apleta Aire la zumba No, no, no Que ahí es volcán ya Ah, pero cuando tire Que no te vuelvas Que la remate Ah, me has dicho Dale a toda Dale a toda Venga, si tire y vete Dejándole capullo De una asuna no ¿Qué haces para donde ustedes? Si yo se lo he dicho Digo, yo la que me deje Y tú la remata A ti que va pasando Se va a recopar toda la fecha Se va abriendo, ¿no? Lento Igual, tío Todo el mundo va tirando uno Y el de detrás mirando ¿No? Mejor es repartirse el trabajo Claro Una así, una no O algo así Lo que pasa es que He visto ya de gente Que se reparte el trabajo Y si hay alguien en un mendudo Hay tres dianas Y se hace dos Y se va Claro, ves como sí Que tengo que dejarte esas Y luego el camino ese largo Tú Yo el de la derecha Y tú el de la izquierda Eso es alegría Memoria, alegría Pero eso es Paso a una vez Paso a otra vez Paso a otra vez La gente me morice Un dibujito, claro Me compré un paquete de magdalena Y van con dentro Ya Mierda, mierda Dale, dale A esa Otra, otra derecha Vale, vale Tuya, tuya Abajo, abajo, abajo Y Vamos, papi Siguiente, siguiente Tú esa, tú esa Falta una Falta una Dale, dale Derecha Derecha Vale, vale, vale Vale, una Se ha parado, se ha parado, se ha parado. Dos minutos, ahora, tres segundos más. Vale, vale, vale. Se ha quedado una diana. Poto debajo del tiempo. Ahí. Poto debajo del tiempo. Es que además da una que... ¡Oh! ¡Dios! ¡Uff! 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 Fue satirado ahí. Y tres fallos. Había parado en 2-0. El único que no se ha parado el crono. No, uno. Un fallo, Javi, un fallo. Ah, no, pero has tocado la valla. Has tocado dos vallas. ¿Cuánto en total? Me ha dicho mi coñado que has tocado dos vallas. Venga, mariquita. Se ha sido andando con el... ¡Dos! Diecinueve. ¡Bien, papi! Lo he tocado, pero... Habían hecho dos. Cuando estéis listos... ¿A quién le he tocado ahora? Es Susa. ¿Vosotros? ¿Ya? Una ahí. Una ahí. Una ahí. Coño, no baja. Tírale, 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 tírale. Tira, sube, 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 sube. ¡Ya! Vale, vale. Tira. Vale, vale. Tira. ¡Ay, mierda! Tira. 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 ¡Vale! Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. ya vale vale sigue 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 sal 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 no es que una no me caía en esta esquina que te has quedado, 1.20 llevaba ya pero es que había una allí que no me caía tío, me tengo que acercar al lado de la caja 1.34 fallo? 3 fallos 3 fallos hagas el foto javi o no? hagas el foto? la siguiente ya para que es la final que aprobado como mecánico a la próxima no cuentan los tiempos de antes ya cuenta el tiempo que hagáis no 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 no